A ver, voy de nuevo, ya lo dije, lo dijimos hace unos días, imagínense que estoy viendo mi teléfono, y de pronto, pues no sé, lo dejo, estoy hablando, lo que sea, y de pronto, boom, vuela. De hecho, hay quien dice que vieron pedazos de dedo o de mano volar, es que el panorama es de completo terror, no solo una persona, sino que volaron miles de dispositivos de comunicación, eso ustedes ya lo saben, ya lo dijimos aquí. Es de terror, porque además de los que estaban junto, también volaron, también les mostramos imágenes, y ustedes ya las vieron, de como alguna cajera en un supermercado estaba despachando a alguien, y voló el señor que estaba ahí, y todos salieron corriendo, otros que estaban en el mercado con frutas, volaron las frutas. Insisto, imagínate que tú estás quitado de la pena, como se dice en algunos países, y de pronto, vuela algo que ni te ibas a imaginar que ahí estaba. Bueno, es volar, el líder Hassan Arrola, promete venganza absoluta, porque esto es un ataque sin precedentes. 3.000 personas heridas, decenas de muertos. Cuando está prometiendo eso, al día siguiente vuelven a volar, ahora no los busca personas, sino walkie-talkies, celulares, móviles, laptops, dispositivos solares, unos centenares de esos dispositivos volvieron a volar. La resistencia islámica, Hassan Arrola, dice que esto es un ataque sin precedentes, incluso en la historia del mundo. Y justo cuando está prometiendo venganza, entonces los cazas de Israel se acercan y bombardean el sur del Iban. Ya hay decenas de muertos. Durante prácticamente las últimas 48 horas, Javier Martínez ha estado pendiente y tratando de seguir los hilos, los hilos de la explicación, las causas, cómo es que esto ha sido posible, cómo es que esto puede explicarse de los diferentes frentes, porque es muy complejo, verdaderamente complejo. Ya está con nosotros ahí Javier Martínez, Javier, qué gusto saludarte. Pero antes de empezar contigo, pues déjanos ver nuestra pieza inicial y luego regresamos con él. ¡Ezionista, Javier Martínez, ¿no? Más información www.mesmer.org Unfortunately, there were wounds that you couldn't explain. There are parts of the robot production, but there is no time to put it in the air. First of all, it's not a real thing. It's not a real thing. It's not a real thing. El primer día es que se hizo el hólogram en la serie de hólogram, pero es que se hizo el primer día. Si se hizo el hólogram en la serie de los antiguos, no se podía recorrer. Bien, la batería de litio, el fuego del cuerpo, el fuego. La batería de la batería no es tan simple. Sí, no, no. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Este es el dispositivo de la batería, la batería era una nueva batería. Este es el primer día. Este es el asesino. Gracias por ver el video. 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 Javier, un gusto saludarte. Lo primero que se me viene a la mente es apaga el teléfono, apaga el celular, apaga el móvil, tu laptop y vámonos, ¿no? Corre. ¿Por qué esto es sin duda un ataque de terror? Pues Roberto, lo primero que hay que hacer es ante la propagación del temor y del terror es resistir al miedo. Porque si te dejas vencer por el miedo, ya de por sí en el proceso de avasallamiento, de avasallaje que estamos teniendo como ciudadanos de la tierra en tantos frentes, este sería un punto más para empujarnos al encadenamiento total. Espera Javier, espera para que yo sé que traes toda la artillería lista para explicarnos y sobre todo lo que conversamos antes de entrar a cuadro, denunciar, porque esto hay que denunciarlo y hay que denunciarlo. Pero acaban de salir unas declaraciones fresquecitas de Hassan Arrola, el líder de Hezbollah. Por favor, yo te pediría que las escuchemos, me des tus impresiones y después entonces te escuchamos con mucho silencio y atención la clase magistral. Por favor. Por favor. Por favor. Es decir, si es que el cárcio, el líder de Jehová. El líder de Jehová, el líder de Jehová, es decir, que la lección de Jehová. Porque él estaba pasando en el interior, era un líder de Jehová. Por favor, de decirlo en la línea actual, era un líder de Jehová, que era un líder de Jehová. En la línea que era el líder de Jehová, me planteaba así, por favor. Y en la línea de Jehová que el líder de Jehová y произvivenido, se le convirtieron en la línea real, hay que ser más grande nosotros. Y el líder de Jehová, bueno, el líder de Jehová como una guerra, el líder de Jehová. وتستحق وتلبس وتحمل أنك تسميها أي شيء لا شك أننا تعرضنا لضربة كبيرة أمنيا وإنسانيا وغير مسبوقة في تاريخ المقاومة في لبنان بالحد الأدنى غير مسبوقة في تاريخ لبنان هذا المستوى من العدوان وقد يكون غير مسبوقة في تاريخ الصراع مع العدو الإسرائيلي على مستوى كل المنطقة وقد يكون غير مسبوقة في العالم هذا النوع من القتل ومن الستهداف ومن الجاويمة ومن الاجتماعي pues pasó justamente esto mire ومن الاجتماعي من الاجتماعي من الاجتماعي من الاجتماعي من الاجتماعي من الاجتماعي القتل ومن الاجتماعي ومن الاجتماعي ومن الاجتماعي ون المترجم que mira nada más, mira nada más, esto acaba de pasar, entonces yo diría, no sé tú qué opinas, que estamos cerca de una guerra total, adelante Javier y te escuchamos con mucha atención, porque bueno, no creo que se vayan a quedar de veras cruzados los otros miembros de la resistencia islámica, que son las milicias de Irak, las milicias de Siria, los yemeníes y sobre todo la cabeza Irán, así que no lo quiero decir, pero se acerca, se acerca la guerra total, ya si no, si con esto no hay guerra y Hezbollah guarda silencio, pues entonces si ya quién sabe qué cosa, cómo será el futuro, si será agachar la cabeza, no lo sé, pero te escuchamos con mucha atención, porque de verdad que tenemos mucha curiosidad de saber cómo investigaste, qué investigaste y qué resultados nos traes, adelante Javier. Aunque lo tenía contemplado las declaraciones en el orden, lo iba a poner, porque las he escuchado también antes, y lo iba a poner a mitad de la intervención, cambio el orden, empiezo por las declaraciones de Hassan Nasrullah, Es verdad que ya ha habido respuesta, antes de la de los aviones caza, hubo una respuesta que todavía no se cifran, unos hablan de una treintena de cohetes lanzados por Hezbollah contra la frontera norte de Israel, otros hablan de 130 y otros hasta de 300 cohetes. Yo me quedo con una media de 150, pero luego ha venido, es claro, los ataques de los aviones caza. Para ir por un orden lógico, empezamos por el martes 17 de septiembre. El martes, los primeros dispositivos, como bien ha señalado, que estallaron eran los payers, también llamados vipers o también localizadores o busca personas. Es una tecnología, aparentemente, y bueno, y no aparentemente, obsoleta, aunque la utilizan personal médico y sanitario, pero que el grupo Hezbollah y otros grupos la utilizan. ¿Por qué recurren? Porque es a este medio popular en los años 90, porque permite recibir mensajes cortos a través de ondas de radio, lo que les hace menos vulnerables o les hacía menos vulnerables, eso sí, a la interceptación en comparación con las redes de teléfono móvil de telefonía celular. Los vipers o payers o buscas funcionan mediante radiofrecuencia y pueden recibir mensajes sin depender de las redes de telefonía móvil, lo que les hace menos propensos a ser interceptados en situaciones de alta seguridad. A pesar del declive en el mundo de este dispositivo, con la llegada de los teléfonos celulares y los mensajes SMS, los payers eran utilizados por estos grupos de resistencia de combate llamados terroristas por Occidente y también, evidentemente, por los hospitales, por el personal médico y por el personal sanitario. El primer pager patentado es del año 49 por un alemán, Alfred Gross, que revolucionó las comunicaciones inalámbricas. La primera empresa pionera en su creación y distribución fue Motorola, que lo popularizó con el lanzamiento del Page Boy One en el año 64, que permitía enviar alertas sonoras. En su apogeo había 61 millones de payers en el mundo en circulación en el año 94. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, fue crítico siempre con el uso de teléfonos móviles porque decía entonces que era el espía mortal del enemigo. Ahora vemos, vamos a ver cómo han surgido las explosiones. Me voy a lo que dijo primero el martes el diario Qatarí, importante la conexión Qatarí, que luego veremos, Estados Unidos, Israel, Taiwán, Qatar, Unión Europea. Una fuente de la organización terrorista citada por el diario Qatarí, Al Arabi Al-Jadid, indicó que las explosiones ocurrieron, como bien sabemos ya, simultáneamente en múltiples ubicaciones. Señalar que eran las ubicaciones donde está más concentración de personal de Hezbollah, que es el barrio del sur, al sur de la capital del Líbano, en Beirut, y también las zonas sur y la zona del Valle de la Beca. Hezbollah instó a sus miembros a descartar, cuando pasó esto, los payers recientemente distribuidos, porque están en torno a 3.000, 3.000 y pico, que fueron encargados desde el mes de marzo, los recibieron desde el mes de marzo, para que penséis la antelación de cómo se preparan este tipo de operaciones terroristas de Estado. Todos los que se comunicó por parte de Hezbollah, todos los que hayan recibido un payer cuando empezaron a estallar, nuevo que los tiren a la basura. Luego veremos con detalle quiénes se han librado de esto y se ve también implicación directa de Estados Unidos. El hospital americano en Beirut, 10 días antes, retiró todos los dispositivos vipers o payers o busca personas a su personal. Eso es otro detalle, contrastado, que tengo en fuentes. También señalar que las baterías de un móvil, por ejemplo, o cualquier batería, luego vamos a ver cómo funcionan las del Gol, Apolo, AP 900, la de estos payers, las baterías tienden a tender a una gran combustión y a agotarse. Lo que pasó en el Líbano es que estallaron, como tú bien has indicado, y esto significa una cosa, que se modificaron durante la fase de fabricación o distribución. Es decir, se les añadió un relleno explosivo, que vamos a ver, que se sumó a su poder destructivo cuando la batería también se apagó. El modelo del ataque a los busca es el modelo Gol Apolo AP 900 de la empresa Gol Apolo de Taiwán. Funciona con frecuencias UHF, que es una frecuencia ultra alta, y con VHF, frecuencia muy alta. Y funciona, a pesar de lo que se ha dicho, con una batería alcalina AAAA estándar. La versión con explosión de una batería de litio del ciberataque es dudosa, según dicen informes de expertos. Pero el hecho de que de alguna manera se colocaron explosivos mágicamente en esta fiesta sangrienta, se vuelve cada día una constancia. Fuentes israelíes de ciberseguridad ofensiva y oficiales de inteligencia, en conocimiento de estas capacidades israelíes, tengo datos que dicen que es extremadamente improbable que los busca personas de Hezbollah pudieran haber sido pirateados o sobrecargados con la intención de explotar. Lo que pasó, lo más probable, lo más real ya, es que algunos mini explosivos, que vamos a ver, fueron implantados en estos dispositivos, en estos 3.000 buscas encargados, en marzo, en algún momento fueron colocados de su producción o lo insertaron, este componente explosivo, en algún momento de su producción o entrega. Por eso tenemos que verlo con partes. La inteligencia israelí del Mossad podría hacer fabricado una sustancia explosiva para no son 3.000, para 5.000 dispositivos de comunicación, con marca fábrica en Taiwán, originaria, y encargados por el movimiento chií Hezbollah, según informaron a la agencia Reuters. Hezbollah encargó 5.000 dispositivos a la empresa taiwanesa Goal Apollo muchos meses antes de todo esto. La inteligencia israelí, con otras colaboraciones que vamos a ver, podría haber colocado una sustancia explosiva. Me voy a lo que dijo, una sustancia explosiva y poco detectable, difícil de detectar, incluso con cualquier dispositivo o escáner. Edward Snowden sugirió que las comunicaciones del Líbano eran trampas, explosivas y no ataques de piratas informáticos. Los buscapersonas fueron importados, agarrados, hace 5 meses. Y esto, información de Al Jazeera, antes del ciberataque al Líbano, los especialistas estadounidenses, como he dicho, se deshicieron de los buscapersonas en masa. Y luego dice que Estados Unidos no tiene nada que ver. La periodista de Al Jazeera, Seina Hodder, declaró o aclaró que el ciberataque al sistema de telecomunicaciones fue planeado, en su opinión, con la ayuda de especialistas estadounidenses. Luego veremos también detalles. Esta versión está confirmada por la información de médicos libaneses, que dijeron a los periodistas que 10 días antes, los estadounidenses, o días antes, muchos más, que los estadounidenses que vivían en el país tiraron sus buscapersonas. Una fuente libanesa de alto rango, también citada por Reuters, dijo que el Mossad colocó explosivos en estos buscapersonas. También está la conexión de una firma europea que la empresa Golden Apollo de Taiwán dice que ellos no la han fabricado, como si no hubiese responsabilidad de marca, sino que la han fabricado, una firma europea, BAC, que está en Budapest, Hungría. Y curiosamente, cuando me he ido a ver registros, es que no es que piense que es infiltración del Mossad, es que es una empresa que tiene cero trabajadores, que ha desaparecido su página web, que está en Budapest registrada, y que está a nombre de un ciudadano estadounidense, israelí o israelí estadounidense, que luego veremos. Las ondas electromagnéticas, es decir, las emisiones de radiación, pueden incidir. Se supone que los payers, los buscapersonas, no se conectan a Internet, a las redes Wi-Fi o Wi-Fi, están aislados, sus procesadores no permiten que vengas a instalar un malware, y básicamente operan como una comunicación punto por punto con otros dispositivos, no con una red. ¿Cómo se puede sincronizar esta explosión? Pues a eso vamos. Según lo que he consultado con expertos en la materia, a ver cómo explicarlo y para entenderlo como yo lo he entendido, sin ser un técnico en este tema. Estas explosiones han sido bastante grandes. Ha habido explosiones, como tú bien has dicho, porque además había un pitido durante unos segundos antes, creo que 10 segundos, la gente se lo llevaba a la cara para leer el mensaje o se lo llevaba al oído y no se daba cuenta del calentamiento del dispositivo y le estallaba arrancándole los ojos, el brazo, la mano o la cabeza y todo lo que había alrededor. Y además el mensaje lo recibieron desde liderazgo, ¿no? O sea, el mensaje que les llegó fue como si Hassan Arrolá o de los líderes les mandara... Claro, porque estos sistemas de comunicación buscas, como lo de los médicos, es cuando recibes una alerta del personal sanitario de que tienes que verlo. Claro, recibieron... Voy a decir cómo lo hicieron. A través, voy a decir, el proceso por fases. No hace falta primero que se instale un malware. Ellos pueden modificar los parámetros internos del sistema y se pueden actualizar sin necesidad de avisar a las personas que se está realizando una actualización cuando se utiliza este tipo de utensilios, viper. Uno, el hardware es básico y limitado. Los buscapersonas, como los de Motorola, fueron diseñados con un microcontrolador de baja potencia y sin un sistema operativo avanzado. Su única función es, por lo tanto, recibir y mostrar mensajes, lo que no permite, por lo tanto, que se pueda ejecutar códigos maliciosos o que se modifique el firmware de manera remota. Sin capacidad de ejecución de códigos arbitrarios, no hay forma de introducir un malware. Por lo tanto, segundo punto, ausencia de conectividad avanzada. Estos dispositivos operan, como ya he dicho, con redes de radiofrecuencia de baja capacidad, diseñadas para recibir pequeñas cantidades de datos. No tienen acceso a Wi-Fi, a 4G, a 5G, lo que imposibilita el envío de cargas de datos sofisticadas o la explotación de vulnerabilidades en redes. Punto tres, control energético limitado. A diferencia de los smartphones, los laptops, las baterías utilizadas son generalmente alcalinas, doble A o triple A, o en algunos casos, recargables de níquel y de cadmium. Estas baterías no tienen circuitos de control que se puedan manipular por software para causar la sobrecarga. Luego voy a explicar cómo se ha hecho. Y cinco, no, cuatro, firmware inmutable. El firmware inmutable es que los busca personas está almacenado en la memoria solo de lectura. No hay un sistema operativo completo, no hay manera de ejecutar códigos arbitrarios que interactúen con el hardware o con la batería. Y cinco, por último, imposibilidad de generar sobrecalentamiento. Aunque un malware lograra acceder al sistema, lo que es ya improbable, según los técnicos, no podría aumentar el consumo de energía del dispositivo. Los busca personas son dispositivos de muy bajo consumo energético. Entonces, ¿cómo lo han hecho? ¿Qué ha pasado? Los buscas son dispositivos poco frecuentes hoy día. Se unta, es decir, se paga, o al supuesto fabricante que le cedió la marca taiwanesa para que lo fabricase en Europa, en Budapest, o en partes del proceso en Chequia. Se paga, si no, al distribuidor. Se manipulan los buscas con una pequeña, dos sustancias que han podido ser. Se ha hablado de pentrita. Pentrita o pent es tetranitrato de pentahelitrol, eritriol. Es un explosivo con factor de efectividad, es decir, de causar explosión. Uno, 2.66. Más sensible al choque o a una fricción que el TNT. También ha podido ser exolita. Exolita es cicotrimetil entrinitramina, llamada RDX o ciclonita o exógeno. Es 150% más potente que el TNT o el trinitrotolueno. ¿Cómo lo han podido hacer? La partida de miles de buscapersonas, 3.000, 5.000, debió previamente ser minada por los servicios de inteligencia israelíes con colaboración de agencias de países. En este caso, si era Chequia, si era Hungría, es decir, de la Unión Europea, seguro. También con el conocimiento de Estados Unidos, como vamos a ver luego. También con la implicación directa de una marca taiwanesa, que aunque voy a decir luego las declaraciones del CEO de la empresa taiwanesa, tiene su responsabilidad, porque CED es una marca, y todavía no ha mostrado ese contrato que dice que cedió a la empresa en Fantasma en Budapest. No se cree mucho en la versión de que una sobrecarga intencional provocara la explosión de las baterías, porque si no, habría habido incendios, y lo que ha habido son explosiones y además explosiones considerables. A juzgar por los restos de los localizadores, explotaron dispositivos de esta empresa taiwanesa Goal Apollo, aparentemente de un modelo AR924, porque en los restos figura el AR y se ven algunos números. Luego, en ese primer ataque, murieron más de 10 personas, cercano a 3.000 heridos, entre ellos niños. Este pentrita o pentahirititriol, eritritol, perdón, es uno de los más altos explosivos. Se dieron en tres tipos de busca personas, el Motorola LX2, otro llamado Teletrim, y sobre todo, el más utilizado, el de la empresa Goal Apollo Ratchet Pager AR924. Taiwán, Taiwán, en connivencia con Israel, porque es una empresa en Taiwán, ha cometido, según esto, si es así, un, supuestamente, su primer crimen de guerra contra la humanidad, contra los árabes y contra el mundo musulmán. Goal Apollo, que es la empresa que tiene la marca Goal Apollo Ratchet, de estos busca personas, encargados por Hezbollah hace más de cinco meses, dice que quiere lavar las manos como Poncio Pilatos, y dice que lo ha hecho una empresa asociada, la responsabilidad, si tú te asocias con una empresa, eres corresponsable de a quien le cedes la marca, llamada Back Consulting KFT, que el fundador de Goal Apollo, que se llama Huesu Shin Kuang, me he leído las declaraciones en diarios taiwaneses, y dice, que bueno, que él no lo ha fabricado, que es una empresa en Europa, que tenía derecho a usar su marca, no en Taiwán. Este señor debe de conocer poco de derecho, porque si tú cedes los derechos de marca a una empresa, eres corresponsable de los, y sobre todo cuando hay muertes, y cuando hay miles de heridos, por un utensilio que lleva tu marca. Este Huesu Shin Kuang, está tratando de distanciarse de lo que sucedió, todo lo que sea posible. Acepta hacer, si acepta, que es lo que yo querría ver como analista, si acepta hacer una investigación pública, será posible comparar los números de serie, y otros detalles de los busca personas, para determinar exactamente dónde fueron fabricados. Pero ahora, estoy pensando, la República Popular China, es decir, Pekín, puede ahora realizar una campaña de prensa, y decir, que todo lo que sale de Taiwán, es sospechoso, no compren estos productos, que incluso las ollas de presión pueden matarte. Estamos en el mundo comercial, ¿no? La empresa Goulapolo de Taiwán, está buscando asignar la responsabilidad, a BAC Consulting KFT de Budapest, pero, ¿cómo va una empresa que solo tiene un solo empleado, mejor dicho, dije cero, es el CEO y nadie más? Y el CEO de esa empresa en Budapest, tiene pasaporte, israelo, estadounidense o estadounidense israelí. Con cero localizaciones, y solo un empleado, ¿puede fabricar alguien 5.000 dispositivos? Entonces, la responsabilidad de Goulapolo de Taiwán, y por supuesto la responsabilidad, de esta empresa pantalla, en Budapest, es más que clara. Iría más allá, todavía, porque me he cogido, esta es la parte del registro, en inglés, de la empresa, y aquí se ve, dice lo siguiente, BAC Consulting KFT, creada en el 2022, vamos, recientita, recientita, tiene un número de tax number, no lo voy a decir, Compañía Libre, está, en el número, 1142 de Budapest, en una, en una zona llamada, Xenji, Ud 33A, número de, de fábricas, cero, y resulta que, el que aparece, el que aparece, es el que vamos a ver luego, más adelante, un personaje, con pasaporte, Israel, estadounidense, si me permite, seguir avanzando, cuando, en los titulares, has puesto, también, que Israel demuestra, que es un estado terrorista, es que, claro, cuando vemos que Israel, como entidad, se muestra, una y otra vez, con un entramado, como un entramado terrorista, porque, crímenes de guerra, que nadie contesta, asesinatos en masa, digo que nadie contesta, desde Occidente, crímenes de guerra, crímenes de guerra, asesinatos en masa, exterminio, sentencias, y condenas, del tribunal, de la Haya, del tribunal penal internacional, de la corte internacional, de justicia, de, de, Naciones Unidas, resoluciones durante años, tanto del consejo, como de la asamblea, es decir, se pasa por el arco del triunfo, cualquier resolución de derecho internacional, del orden internacional, y curiosamente, ha nacido, a través, de estas organizaciones internacionales, como Estado, el 17 de septiembre, de una prueba más, al hacer explosionar miles de dispositivos, busca personas, no con la intención de, soldado mata soldado, o soldado mata a su puesto terrorista, no, no, se mata troche y moche, y no víctimas colaterales, el martes, con este ataque cibernético, colocan, habiéndose colocado, este, explosivo, en estos, cinco mil, tres, o más de tres mil, seguro, dispositivos encargados, por CISBOLA, en marzo, y que, a través de, el, varios mensajes lanzados, minutos antes, sobrecalentan, sobrecalentan, esa batería alcalina, y al sobrecalentar, esos mensajes, lo que hace, es, ese dispositivo explosivo, la petrita, o el otro, que he comentado, explosiona, con un pitido previo, de diez minutos, de diez segundos, para que se lo lleven a la cara, se lo lleven a la cara, o, si lo tienen, porque esto, lógicamente, ha pasado, en supermercados, en hospitales, en coches, que han implosionado, y han, quemado otros coches, en casas, que se han quemado, en supermercados, en hospitales, en escuelas, se ha abierto la caja de Pandora, hay que aclarar, que si la tecnología, si tenemos tecnología, resistente a la vigilancia, o tenemos que someternos, al riesgo, de cada vez, de vernos más comprometido, por la propia tecnología, los dispositivos, de comunicación, eran importados, por Hezbollah, muchos meses, antes de todo esto, es decir, hay que tener, sangre fría, y planificación, no es un ataque, de locura, es un ataque, de racionalidad maligna, el primer ministro, libanés, celebró, una reunión, con la política, la cúpula, para analizar, la situación, y pedir, una actuación, del consejo de seguridad, todavía estamos esperando, las fuerzas de defensa, de Israel, filtraron a los medios, pero sus capersonas, que explotaron, llegaron al Líbano, hace solo tres meses, los teléfonos celulares, no se pueden, que se pueden usar, para rastrear la ubicación, de un usuario, han sido prohibidos, en los campos de batalla, ¿por qué? porque los teléfonos celulares, pueden localizar, pueden localizar, y rastrear, las ubicaciones, de los soldados, por eso, Hezbollah, ha estado utilizando, esta red, de telecomunicaciones privadas, de línea fija, que se remonta, a principios de la década, de los 2000, en caso de que se escuchan, las conversaciones, se utilizan palabras clave, para las armas, y los lugares de reunión, Israel, pero también lo utilizan, los médicos, y los busca personas, aproximadamente, a las 15.30 de la tarde, del martes 17 de septiembre, explotaron varios dispositivos, receptores de mensajes, conocidos como busca personas, y lo llevaban, varias personas, en varias unidades, en instituciones de Hezbollah, han muerto muchísimos civiles, y heridos miles de civiles, el propio New York Times, dice que los busca personas, emitieron una señal audible, antes de la explosión, lo que provocó, que muchos se llevaran, a dispositivos, a la cara, para leer el mensaje, cada uno de los busca personas, que explotaron en Líbaro, contenía 20 gramos, de explosivos, dijo la fuente libanesa, al-Yasira, Snowden, escribe, y me gusta citarle, por lo que acaba de decir, lo que Israel ha hecho, es despiadado, vía cualquier método, explotaron innumerables personas, que conducían un coche, lo que significa, vehículos fuera de control, explotaron, implosionaron, en tiendas, en compras, con tus niños, en un coche detrás, justo tuyo, en la fila, y esto es indistinguible al terrorismo, por eso quiero hablar de terrorismo, el terrorismo puede ser individual, pero el terrorismo puede ser terrorismo de Estado, cuando ya el objetivo son, civiles, atroche y moche, Snowden tiene razón, la gente conducía, los busca personas explotaron, la gente estaba en supermercados, estaba en la casa, los busca personas explotaron sobre la mesa, cerca de niños, el asesor de Netanyahu, curiosamente, Yediof, a Ronot, que en un tuit anterior, se adjudicaba, a título de, qué bien lo hemos hecho, la responsabilidad de Israel, por los ataques, en Beirut, minutos después, quiso eliminar el tuit, la oficina de Netanyahu, pidió a todos los ministros, que no hagan comentarios, es decir, silencio informativo, todos los medios israelíes, informan que el portavoz del partido Likud, anunció la prohibición, de cualquier entrevista con medios, que tenga que ver con, tratar con los acontecimientos en el Líbano, este silencio informativo, me recuerda mucho, por lo que ha pasado en el Líbano, primero intentar ponerse la medalla, y luego rápidamente, tirar la piedra y esconder la mano, a la postura de los nazis, en los campos de concentración, y en sus crímenes, los campos de concentración, no eran campos de muerte, no eran campos de exterminio, eran campos de trabajo, el trabajo te hace libre, Arbeit, Macht, Freiheit, y luego te ponían imágenes recreadas, en las cuales se veían parterres, jardines, casi como la Arcadia feliz. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Altos miembros de su gabinete, jefes de seguridad, y esto lo tengo con fuente, israelí Chaim Levinson, dijo una persona familiarizada a él, en este asunto, que estaban reunidos, Benjamin Netanyahu, Altos miembros de su gabinete, jefes de seguridad, el ministro de defensa israelí, Joab Galán, importante lo de Joab Galán, porque también se reunía, ese mismo día se estaba reuniendo, con un representante, muy importante de los Estados Unidos, que luego diré quién, es decir, horas, varias horas, el martes, bajo el mando de las fuerzas de defensa de Israel. Aparte, el presidente de, por ver las reacciones, el presidente del Líbano, Nagbih Berri, dijo que lo que Israel hizo esta tarde no solo equivale a una masacre, sino que es un crimen de guerra, por eso cuando Nasrara hablaba de crimen de guerra, o declaración de guerra, son ambas cosas, y mucho más. El mundo entero, dice el presidente del Parlamento del Líbano, Navi Berri, debe de tomar medidas urgentes para frenar esta maquinaria terrorista, infernal de Israel. El ministro de Información libanés, Siad Makari, dice que el Consejo de Ministros condena la criminal agresión israelí, que constituye, constituye muchas violaciones del derecho internacional, entre ellas la primera, la violación a la soberanía libanesa. Los buscapersonas en el Líbano pitaron, como he dicho antes, y esto es noticia, certificada por el New York Times, 10 segundos antes de explotar. Un miembro del IRGC declaró que los buscapersonas, incluido el utilizado por el embajador iraní en el Líbano, Mohtaba, o Mohtaba Amani, emitieron un pitido durante 10 segundos antes de explotar, lo que llevó a algunos a sostener los dispositivos cerca de los ojos o en la cara para comprobar si había algún mensaje. Los buscapersonas, repito, lo utilizan todos los médicos y enfermeras, pero curiosamente, los del Hospital Universidad Americana de Beirut, el jefe del personal pidió que se fueran reemplazados estos buscapersonas 10 días antes de esta masacre. La operación ha sido un principio de más horror. Luego vino el golpe con los walkie-talkies contra Hezbollah el día después. A las 24 horas del golpe contra Hezbollah, cuando explotaron en simultáneo los payers, han volado los equipos de walkie-talkies y al menos ha habido otros ya de muertos. Las cifras, yo, las últimas que he visto antes de entrar, superaban ya la treintena de muertos y más de 3.000 heridos. 3.000, 4.000 heridos. Es una brutalidad. Varios de los walkie-talkies que volaron por los aires eran de militantes que estaban en el funeral de tres miembros de Hezbollah y de un menor muertos en la detonación de los beepers payers el martes anterior. El ministro de guerra israelí, esto es importante, dijo el miércoles que el ejército, las fuerzas de defensa de Israel, su estrategia ahora es trasladarse de las fuerzas que estaban destrozando o barriendo Gaza, Ereiz-Gaza, trasladar efectivos a la frontera norte para iniciar una nueva fase de la guerra y textual, dice Joab Galán, el centro de gravedad se está desplazando hacia el norte de Israel, frontera con Líbano, vamos, el gran Israel que vengo denunciando la idea que tiene Netanyahu de llevar la frontera más allá del río Litani, que es la frontera actual, y comerse parte del territorio del Líbano también. Estamos, dice Joab Galán, en el comienzo de una nueva fase de la guerra que requiere coraje, determinación y perseverancia por nuestra parte. La explosión simultánea de walkie-talkies durante este miércoles ocurrió, repito, 24 horas después de la de los vipers y mataron en las primeras cifras 12 de los 30 y tantos muertos, incluidos niños, y más de 3, y hirieron a más de 3.000 personas. Todos estos vipers, ya he dicho que llevan la marca el logo Goal Apollo, aunque digan que lo fabricase el socio fantasma húngaro va con su último. El fundador de Apollo, vuelvo a él, Hu Su Chiang o Hu Su Chin Huang, Hu Su Chin Huang, perdonadme porque no es de chino, Hu Su Chin Huang, afirmó que los dispositivos, vuelve a repetir, que no los había fabricado él en la isla asiática de Taiwán, sino que su socio húngaro, por favor, que se vea la responsabilidad este señor de un desperfecto de un producto que lleva su marca. Y han dicho algo que me parece de una sensibilidad como la de Heinrich Himmler. El producto, dice, no era nuestro. Tenía nuestra marca, sí. Goal Apollo es víctima del accidente. Es víctima del accidente cuando hay más de 3.000 heridos y hay más de una treintena de muertos. Pero qué tipo de sensibilidad monstruosa tiene este CEO fundador de Goal Apollo. Dice, somos una empresa responsable y lo que pasó es muy y lo califica vergonzoso. ¿Cómo se puede calificar la muerte colectiva de personas buscada desde hace meses y planificada como algo simplemente como vergonzoso? Tras el ataque, ahí vemos el mapa de la idea del grit Israel, grito Israel de Netanyahu. Y no solo de él, sino de muchas personas extremistas del leccionismo más extremo en Israel. Tras el ataque israelí del martes y del miércoles, vemos que los dispositivos también que han el miércoles, los que explotaron, porque es explosión, fueron los ICON V82, comprados por los libaneses con la misma diferencia de meses que los busca personas. En lo que he dicho antes, el primer ministro interino Najib Mikati ha llamado este miércoles pasado al Consejo de Seguridad de la ONU a que se reúnan para discutir la agresión contra el Líbano y ha anunciado la intención de presentar una denuncia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pues bien, debe ser que están muy ocupados los señores de Naciones Unidas porque ha tenido el silencio como respuesta. El gobierno libanés pide medidas más eficaces, más decisivas en este Consejo de Seguridad de la ONU frente a ahora ya los bombardeos israelíes, ya no solamente son los vipers, los walkie-talkies, sino los bombardeos. Ha solicitado una nueva resolución de Naciones Unidas para un alto el fuego, esto lo leí en el diario L'Orient 606 muertos a fecha del 9 de septiembre, 606 muertos por ataques israelíes y ha habido más de 138 civiles entre estos muertos. Hay violaciones continuas contra la soberanía y contra el derecho internacional y la convención de la AIE. También ha pedido explicaciones a la institución internacional llamada ONU el ministro de Asuntos Exteriores libanés Abdallah Bouhabib señalando lo que ha dicho su primer ministro interino Najib Mikati. Dice no pedimos al Consejo de Seguridad que pare los combates sino una reunión consultiva para que pudiera conducir a ello o al menos evitar que sigan muriendo sigan siendo atacados civiles libaneses. Cualquier resolución sobre un alto el fuego en el Líbano debería sería una nueva resolución no una modificación de la resolución 1701 del 2006 que ya vemos qué caso ha hecho Israel de la resolución 1701 del 2006 si se llega a una nueva y buena resolución de alto el fuego en el Líbano dice el primer ministro interino Najib Mikati aceptaremos como Estado libanés e intentaremos convencer a Hezbollah que es parte del gobierno porque es responsabilidad del Estado libanés y ahora me voy a las empresas fantasmas explosión en el Líbano de Taiwán hasta la empresa fantasma húngara pasando por el distribuidor qatarí el misterio sobre la explosión masiva y simultánea que ya hemos dicho de cómo colocaron esos gramitos de ese explosivo en qué parte de la cadena ya fuera en la producción ya fuese en la distribución implica a muchas empresas por una parte la de Taiwán la de Hungría según el New York Times que accedió a fuentes de funcionarios estadounidenses y de otros países la agencia de espionaje israelí el Mossad tiene una larga historia de realizar sofisticados ataques de operaciones violando la soberanía son fieles hijos de Estados Unidos es decir la soberanía territorial de los demás países les importa un bledo es decir existe el derecho internacional a la manera que como existen las razones para Groucho Marx de los hermanos Marx es decir tengo estas razones y si me convienen las cambio y presento estas otras los busca personas fueron como ya he dicho importados por Hezbollah cinco seis meses antes infiltran meses antes y esto se ha infiltrado o bien en la cadena de suministro o bien en el momento de la producción ya hemos visto las declaraciones ofensivas del fundador del Goal Apolo que tiene su empresa en Nueva Taipei en Taiwán Kusuchian Kusuchin Kuan es que me es hasta difícil pronunciarle su nombre por la ¿cómo decirlo? la antiafectividad emocional de un personaje que dice que siente mucho el mal que pueden estar haciéndole a su empresa y que es algo vamos no empatiza al menos dice que es muy vergonzoso lo que pasó el producto no era nuestro dijo en Jerusalem Post pero tenía nuestra marca pues a ver señor tiene tu marca tiene tu responsabilidad Goal Apolo autorizó a BAC a utilizar esta marca comercial pero ¿dónde ha sacado el contrato? no ha mostrado ningún contrato es todo humo el diseño la fabricación de los productos dice que han sido manejados enteramente por BAC y luego me he enterado que ha habido también parte de los productos de estos busca personas producidos en Chequia la remesa ha sido muy extraña dice Chinguang los pagos habían llegado a través de Oriente Medio pero claro lo había encargado Hezbollah la implicación de la empresa húngara la empresa húngara me he metido en registros la empresa BAC para resumir fue fundada también en el 2022 un único empleado como he dicho la propietaria Cristiana Barsony Archidiácono no ha querido responder a ningún medio de comunicación que se ha querido acercar a ella en el 2023 tuvo unos beneficios de 46.396 euros el triple que el año anterior el diario digital local Telex según supo la agencia de noticias italiana ANSA en la entrevista a esta señora Cristiana Barsony Archidiácono confirmó que había colaborado con la empresa taiwanesa Gol Apolo pero también negó haber producido los artefactos que explotaron que explotaron el martes 17 de septiembre en el Líbano y en Siria y dijo que solo eran meros mediadores dice la señora Cristiana Barsony Archidiácono de la empresa Fantasma pasaporte israelo estadounidense no fuimos nosotros quienes fabricamos los busca personas solo soy un intermediario creo que hubo un malentendido uno dice que un malentendido el otro dice que se siente es algo muy vergonzoso para su empresa de verdad que trozos de carne con ojos ante las desgracias ajenas la dirección de la sociedad repito es un apartamento apartamento en el octavo piso de un complejo residencial en el distrito UGPEST de Budapest según Reuters una persona que se encontraba en el edificio y pidió y pidió no ser identificada dijo que va a consultar estaba registrada ahí es una tapadera no tiene presencia física el nombre de la empresa está escrito en una puerta de cristal con una hoja A4 una hoja A4 eso es lo que representa esa empresa según el sitio web de Back Consulting la empresa desarrolla cooperación tecnológica internacional entre países para la venta de productos de telecomunicaciones y que implica que ampliar un negocio de Asia a nuevos mercados pero solo tiene un trabajador ella misma Deutsche Welle visitó la sede de la oficina de Back en Budapest no encontró ni vio a ningún empleado de la empresa nadie respondió al timbre y repito solo vio los cristales una hoja de papel con el nombre de Back impreso como única prueba de que existe esa empresa fantasma los residentes de ese bloque de esa casa dijeron a Deutsche Welle que no conocen esta empresa y que rara vez ven correspondencia enviada en esa dirección la directora ejecutiva de Back Consulting repito su nombre Cristiana Barsony Archidiácono dice en su perfil de Linkedin que también he estado viendo que ha trabajado como asesora para varias organizaciones incluida la UNESCO y no respondió a los correos electrónicos es decir trabajas en tema de cultura y luego te metes ahí está la casa en Hungría ahí está la casa y la hoja de papel que decías pegada en vidrio y por eso estaba indicándolo según los datos de Company Wall que clasifica y analiza la información financiera y comercial de las empresas se puede consultar o si se tiene acceso a este tipo de registros financieros los datos de Company Wall esta empresa Back Consulting BAC Consulting obtuvo en el año 2023 lo que he dicho antes un beneficio después de impuestos de 18,3 millones de florines húngaros son alrededor de 51.700 dólares tampoco es mucho para una empresa y con una facturación de 215 millones de florines húngaros que en el 2022 la empresa obtuvo un beneficio de 5,8 millones de florines húngaros vamos una tapadera si me permitís voy a ir a incidir más en más en el análisis según France 24 los dispositivos saboteados serían unas 5.000 unidades lo que ha provocado estos 3.000 heridos 12 asesinatos entre ellos entre ellos dos o varios niños según el ministro de sanidad libanés varios heridos fueron trasladados a Siria y otros serán trasladados a Irán para recibir tratamiento también están recibiendo ayuda médica de Irak de Irán y de Jordania los niños asesinados es consecuencia de este sabotaje a estos aparatos busca personas en virtud del acuerdo dice la empresa taiwanesa Goulapolo acuerdo con esta empresa fantasma que hemos visto antes en virtud del acuerdo de cooperación autorizamos a BAC esto es papel mojado vamos a utilizar nuestra marca para vender los productos en determinadas regiones pero la responsabilidad de su desarrollo y producción corresponde exclusivamente a BAC Consulting KFT es decir una empresa que no tiene fábrica de producción una empresa que tiene un solo empleado como lo vamos como lo va a fabricar con la varita mágica de de Berlín el encantador es que son cosas que se caen por su propio peso el cargamento cosas detalles que quiero también decir este empresario taiwanés cuidado con los productos de Taiwán dice que nuestra empresa solo da permiso para usar la marca y no está involucrada en el diseño y fabricación de este busca personas es decir una marca que no se implica en el diseño y en la fabricación o que no supervisa menuda garantía de marca estos no son productos estos no son productos de principio a fin entonces qué tipo de churro es la marca Gol Apolo el camino más probable el cargamento fue adquirido a principios de marzo por un ciudadano catarí no tengo los nombres todavía no me ha dado tiempo ciudadano catarí con entrega en Beirut y la empresa fabricante que opera bajo licencia de la matriz taiwanesa es propiedad como ya he dicho de la ciudadana judío estadounidense la agencia se desplegó de maravilla aquí vemos Israel Estados Unidos Taiwán Qatar Liban y la operación se llevó a cabo con la detonación del explosivo de los dos que he señalado el más usado Petrita el artefacto explosivo y la placa de circuito impreso en el código malicioso prescrito se instalaron aparentemente en una fábrica no tengo los datos aún de la República Checa los buscapersonas estaban equipados con sensores de rastreo dice esta otra fuente y el Mossad pudo detectar dónde estaban reunidos los activistas de Hezbollah con lo que los crímenes a civiles es más monstruoso todavía y por dónde viajaban 40 segundos antes me he quedado corto con los segundos 40 segundos antes de la detonación los dispositivos hacían sonar una alarma un pitido y implosionaban el calentamiento excesivo de los aparatos comenzó horas antes de qué manera activaban el dispositivo explosivo pues porque enviaban cantidad de números significativos de como de mensajes falsos de tal manera que sobrecalentaban el aparato muchos de ellos al sentir que se calentaba lo tiraron otros no porque pensaban que era la temperatura ambiente que está haciendo en Beirut y en el Valle de la Beca el ministro de defensa israelí y aquí es donde quiero insistir el ministro de defensa israelí llamó al jefe del pentágono antes de las explosiones del Líbano el ministro de defensa de israel joab galán llamó al secretario de defensa de estados unidos joy austin varios minutos antes del inicio y días antes recordemos lo que he dicho el hospital americano y personal estadounidense en el Líbano se deshicieron de estos aparatos es decir la llamada fue para confirmar que iban a hacer la operación pero antes ya se habían deshecho de los aparatos es una cuestión lógica y esto lo tengo de las fuentes que ha obtenido Axios según fuentes estadounidenses Gallant joab galán ministro de defensa de israel comunicó al jefe del pentágono que israel estaba a punto de llevar a cabo la operación por lo tanto ya era conocedor de la operación la llamada del ministro israelí fue un intento de evitar que estados unidos quedara en la ignorancia de los hechos porque esto se iba a utilizar en una guerra en esta búsqueda del gran israel en una guerra planificada ya directamente con tropas pero como habían algunos miembros de hezbolá detectado que pudieran estar algunos de los busca personas esta es otra teoría que pudiera haberlo detectado antes se les chafó la operación de matar en frente en el frente en guerra directa a los miembros de hezbolá tuvieron que adelantarlo esto es una hipótesis por lo tanto la cito nada más la llamada del ministro israelí fue un intento de evitar por lo tanto que estados unidos quedara en la ignorancia no solo estaba conocedor de los hechos que iban a ocurrir sino que días antes había súbditos ciudadanos estadounidenses se habían desecho de estos dispositivos UAV estadounidense MQ-4C voló hoy de las 14 a las 15.30 en la costa del Líbano los busca personas explotaron a las 15.30 es decir la llamada fue no minutos sino una hora antes o más el asesor principal del presidente estadounidense Joe Biden Amos Hochstein el lunes estaba de visita en Israel es decir el día antes de la primera implosión de las primeras asesinatos en masa y mantuvo consultas con este mismo ministro Joab Garan y con funcionarios israelíes que curiosidad verdad es decir el asesor del presidente potus Joe Biden Amos Hochstein está el lunes de visita en Israel martes y miércoles primero el martes con los vipers y el miércoles y además constando informe de fuentes israelíes de la llamada antes de desarrollarse la operación implosión el sitio web israelí Waga informó citando a un funcionario estadounidense que Gallant llamó a su homólogo estadounidense tiempo antes aquí en minutos yo digo más tiempo por lo que estoy viendo con otras fuentes que las explosiones comenzaran Israel activado en este momento dijo a los funcionarios estadounidenses los aparatos peyes por lo tanto Estados Unidos tiene que saber de qué está hablando cargados con bombas para la población civil dice Snowden Edward Snowden todos en el mundo a partir de ahora estamos menos seguros tras las implosiones del Liban que recordemos Edward Snowden ex analista de la agencia de seguridad nacional de Estados Unidos NSA y de la CIA que en el 2013 desveló el programa de vigilancia masiva de Washington está afirmando que el mundo desde el martes pasado está menos seguro luego de estas explosiones o implosiones coordinadas de buscapersonas y de walkie talkies y dice algo que es estremecedor si los iPhone salieran de la fábrica con estos gramitos de explosivos en el interior los medios de comunicación se darían cuenta mucho más rápido del horrendo precedente que se ha establecido por parte de Israel Estados Unidos y todos los que han participado Unión Europea estos países o empresas de estos países que han participado en este horror como dice Snowden atribuyó a Israel las detonaciones han hecho volar por los aires a innumerables personas que conducían y que provocaron descontrol e incendios en otros coches o que hacían la compra cuando estaban con sus hijos comprando o los hijos de la persona que estaba cercana las cifras que tengo yo antes de haber empezado el programa eran ya más de 40 muertos y unos 3.000 heridos a los que hay que sumar lo que hoy viernes el bombardeo israelí que ha producido antes de la pintura quería no o si queréis nos metemos con la pintura porque la pintura va a dar luego para mucho que terror bueno pues ya quedó creo que muy explicadito las explosiones en el íbano que son los pagers porque luego hay mucha gente que no que no nos acordábamos porque por ejemplo en algún lugar en algún país aquí se decían vipers en otro lugar se dicen pagers busca busca personas o los buscas o los vip o los vip bueno en fin que nos trae digo ya quedó explicado israel demuestra su estatus terrorista más que exhibido y denunciado ahora con tu explicación las empresas y las redes tapaderas y el análisis final que nos traes en la pintura javier he querido traer una pintura tenía la duda de coger o la de Pedro Pablo Rubens Saturno devorando a su hijo o coger la pintura de Goya la de Saturno devorando a su hijo he cogido la de Rubens Saturno devorando a su hijo si la ponéis es una pintura mitológica de la mitología griega y de la mitología romana Saturno es para los romanos lo que para los griegos le llamaban Cronos en esa pintura vemos a un anciano dios o titán entre las mitologías griegas repito era Cronos en la mitología romana era llamado Saturno es Saturno devorando a uno de sus hijos y he querido coger este Saturno devorando a su hijo frente a Pedro Pablo Rubens pintura del año 1636 que se encargó por parte del rey de España de entonces el rey Felipe IV de Habsburgo o Felipe IV Austria para inauguración de un pabillón de caza la torre de la parada una torre que estaba en las afueras de Madrid en el monte del Pardo en la cuenca alta del río Manzanares que lo utilizaba el rey como pabillón de caza y que quiso en esos años de construcción de esa torre o reconstrucción 1635-1640 dotarla de una serie de pinturas entre las que había pinturas de Velázquez pinturas de Rubens y pinturas de miembros de la escuela de Rubens en las pinturas que fueron encargados allí esta pintura está en el Museo del Prado ahora como la de Goya también está en el Museo del Prado fue un encargo que se le hizo de 73 lienzos de los cuales realmente Rubens hizo 14 que es este que estamos viendo y los otros fueron miembros de su escuela que fueron luego famosos como Jacob Jordaens como Theodor van Zulden como Erasmus Kelinus II como Jean Cossiers me centro en este cuadro porque frente al de Goya que el de Goya es Saturno devorando a su hijo y era una pintura de las 14 pinturas negras de Goya que estaban pintadas en la casa de Goya que estaba en Madrid en la ribera del Manzanares la quinta del sordo que luego fue transferida la pintura de pared a lienzo a óleo la realidad es que la figura alegórica aquí de Cronos que es el del paso del tiempo el tiempo devora a sus hijos ¿verdad? el tiempo ve que nacen padres hijos nietos y que el tiempo va devorándolo pero aquí Cronos al comer ¿por qué Cronos devoraba en esta alegoría comía a los hijos recién nacidos de su esposa Rea Rea para los para los griegos y Ops diosa de la fertilidad y de la abundancia para los romanos porque había una profecía la profecía de Gea que decía que uno de los hijos de Cronos le destronaría le quitaría el poder y que por el poder entonces el dios del tiempo el dios del paso del tiempo quería permanecer inalterable en el poder fuera como fuera aunque eso supusiera devorar a sus hijos ¿cómo salió en la mitología griega y romana perdiendo Cronos o Saturno? pues por la esposa ya llamada Rea o ya llamada Ops escondió a su sexto hijo que fue Zeus para los romanos Júpiter envolvió una piedra con los pañales y se la tragó pensando que era su sexto hijo al tragársela vomitó a sus otros cinco hijos y Zeus aprovechó para vencer a ese padre cruel a ese padre monstruoso y le desterró al tártaro el tártaro es por así decirlo pues el inframundo el Hades lo que quiero traer aquí frente a la pintura de Goya la pintura de Goya que ves a un la figura central aquí ahora viendo vemos al niño que está transmitiendo sufriendo un dolor evidente y por parte de la figura central del dios titán monstruoso no es un acto de locura como la pintura de Goya el el Saturno de Goya es como un loco que actúa por locura aquí el Saturno de Rubens actúa por una razón calculadora porque sabe que le puede destronar y la figura consumida el bebé el niño en la pintura de Goya aparece un joven que no se sabe si es hombre o mujer completamente sin vida ya muerto y aquí vemos a un ser viviente devorado vivo entonces con esto quería sacarlo porque estos monstruos que gobiernan el mundo tienen algo que tenían determinados dioses de la mitología griega era algo que los griegos llamaban Ibris o la falta de toda ética la confianza desmedida en que no podrían ser destronados nunca que iban a gobernar contra viento y marea cayese quien cayese sin tener además perdiendo el propio sentido de la realidad todo esto me hace pensar también en una frase del gran escritor de tragedia griega Eurípides que escribió en el 480 409 a.C. aquel a quien los dioses quieren destruir primero lo vuelven loco y por lo tanto estos locos que actúan con una razón calculadora y con una ansia de poder y con una Ibris o soberbia orgullo desmedido son el cáncer del mundo pues muy bien dicho Javier efectivamente esto es un hito yo creo que en la historia y este cáncer desmedido nos puede llevar a una guerra total a una guerra total esperemos que las medidas de respuesta sean bien calculadas esperemos que Estados Unidos pues piense un poquito al tratar lo dudo al tratar de contener a Netanyahu Netanyahu parece ser que está decidido estamos en espera también de la respuesta y promesa de venganza de Irán bueno ya se están acumulando las respuestas esperemos que toda esa acumulación de respuestas no se convierta en una guerra total y pues esta alerta que haces el cáncer que tienen hay que tenerla siempre muy 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 en cuenta para hablar y analizar los grupúsculos de poder digo grupúsculos porque de verdad no sé cómo los definiríamos como seres humanos o seres malditos seres perversos en fin muchísimas gracias Javier gracias hermano por pues darnos esta clase magistral y vamos a estar pendientes con la información de cómo se desarrolla sobre todo pues un abrazo muy grande gracias Javier y gracias a ti que nos ves en cualquier parte del mundo nos estamos viendo hasta la próxima muchísimas gracias siempre por pues estar aquí en esta comunidad detrás de la casa nos vemos que nos vemos Gracias por ver el video.